¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo me aplico la base de maquillaje. He querido hacer un vídeo un poquito más actualizado y también cómo me hago las correcciones en el rostro. Antes de pasar a enseñaros cómo lo hago, quería enseñaros que voy a utilizar dos bases de maquillaje. Voy a mezclarla. Una de ellas es la Estudio Fish Fluid de MAC. Es una base para piel en mitad grasa, pero es una base como más densa, más espesa, que si no la trabajamos bien puede obtener, como en mi caso, muchas veces sufrimos de deshidratación en la piel. Crea un efecto muy feo ya que hace que se noten todas las pielecitas, se nota la piel más seca y sobre todo con el paso de la hora hace que, por lo menos a mí personalmente, se me marquen algunas líneas de expresión o ruguitas que podamos tener. Entonces yo lo que hago es utilizar un poco de esta base y lo que hago es mezclarla con la Photo Finish de Catriz. Esta es una base muy económica, ideal para fotografiar, sin embargo es una base que usando la sola a mí no me, no sé, no logro a verle el lado tan bueno y tan positivo que a la gente tanto le gusta. A mí con el paso de las horas me suelen salir, me noto como bastante brillo o como si la base no la tuviera bien asentada en la piel. No sé, tendré que probarla también más, pero bueno, de momento lo que hago es mezclarla y creo que el efecto que deja el utilizar ambas y la brocha con la que la voy a utilizar, que luego la veréis, es un efecto muy natural, nada pesado ni cargante en la piel. Y bueno, espero que os sea de interés y os dejo con el vídeo. En esta ocasión para aplicar la base de maquillaje voy a utilizar esta brocha. Es una brocha de Zoeva, la 124, Grand Stipling. Os pondré el nombre por aquí abajo porque con el adorno que le he puesto no lo vais a ver. Como veis es una mofeta, pero a diferencia de las mofetas que salieron, que conocemos de hace años, que salieron al principio, tipo esta, que es de Sigma, es una mofeta igual, de doble fibra, doble pelo, pero es muchísimo más tupida, la parte negra está mucho más prensada, tiene más pelo, no es tan suelta como esta. Ya de hecho que con esta no me gustaba aplicar la base de maquillaje y apenas la he utilizado porque no me gustaba el resultado. Esta sin embargo es mucho más prieta y me deja una base mucho más pulida, como más natural, no se aprecia la piel tan cargada. Así que voy a utilizar esta. Como ya mencioné al principio del vídeo, voy a utilizar las dos bases de maquillaje, tanto de la Studio Fizz como la de Catrice. Lo que hago es poner un pan en la mano y otro de esta. Ahí están las dos. Y ahora con la brocha, en la misma mano, las trabajo las dos y las voy mezclando. Y ahora a continuación empiezo a aplicarla a toquecito. Yo en este caso no he aplicado ni prebase ni nada porque es algo que no suelo hacer normalmente. De hecho lo hago de forma muy excepcional, no soy muy ácido a utilizarla, aunque tengo alguna. Y como veis, empiezo a aplicar la base a toquecito, como punteando. Y así prácticamente relleno todo el rostro. Cuando ya veo que está casi todo lleno de base, pues empiezo a pulirla un poco. Y a ir difuminando, sobre todo los cortes hacia el cuello, la oreja, el nacimiento del cabello. Y como veis, creo que se aprecia que el resultado que queda es muy natural. A pesar de que la Studio Fizz es una base como bastante pesada y muy cubriente. El efecto que queda tanto al mezclarla con la otra base, con la Photofinish, como al aplicarla con esta brocha. Es muy natural. Deja una capa muy fina de producto. Y bueno, yo creo que ya está bien. Ahora, a continuación lo que voy a hacer es aplicar el corrector. Yo estoy utilizando este de Maybelline. Y este, el tono, es el más clarito, el light. Vale. Le doy unas vueltecitas por si acaso y lo aplico. Principalmente al principio, donde tenemos la ojera. Y un poco como en el lagrimal. Y con esta brochita de aquí. Esta no tiene nombre ni nada porque es de Vine Coins. O sea que podéis encontrarlas como imitación a las sigmas también. Y... Y... Y Jumino. Este corrector lo que me gusta es que queda bastante... ...integrado en la piel y tampoco hace falta trabajarlo mucho. ¿Veis? Ya está. Y ahora, a continuación, voy a utilizar este de Sephora. Yo lo utilizo más como iluminador. No tanto como corrector. Sino más bien para iluminar. Aunque también corrige si tiene muy poca ojera. Es también el tono más clarito. Y contiene también ácido hialurónico. Por lo tanto, es hidratante. No sé si siguen estando. La verdad es que lo tengo desde hace bastante tiempo. Y es en el tono light también. 0,2. Este viene con pincelito. Giramos igualmente. Y lo voy a aplicar de aquí hacia atrás. Queremos bajar un poco hacia aquí. Para dar un poco de luz a esta zona y aclararla. Queremos un poquito en la nariz. Con esta zona. Ahí. Vale. Y con el mismo pincelito. También se funde muy bien y muy rápido. Y lo mismo. Voy haciendo como movimientos circulares para ir fundiéndolo. Igual en el otro lado. Por encima del pómulo. Hacia la sien. A modo de iluminador. Y bueno. Yo por ejemplo no voy a tapar nada más. Porque aquí se pueden apreciar los granitos. Pero bueno. Más que el arroje. Lo que se ve es el bultito. Queremos dar un poco con la brocha de maquillaje. Que por si acaso queda un poquillo de corte. Para que quede integrado con la base. Y ya estaría. A continuación ya voy a aplicar mi... Lo que es el polvo. Para sellar la base. Yo estoy utilizando los Mineralize de MAC. Que como veis ya están bastante gastadillos. Estos son en el tono light. No sé si se puede ver bien. Ahí. Y... A ver porque tengo la tapita esta rota. Y se queda ahora. Veis. Son estos de aquí. Y lo aplico con esta brochita para polvos. También esta es de Zoeva. Ahí tenéis el nombre. Con ella sello también el corrector. El corrector. Bajo un poquito por aquí. Y bueno. Hoy ya tendríamos sellada... Nuestra base de maquillaje. Y ahora por último lo que voy a hacer es corregir el rostro. Hacer las correcciones para mi rostro. Yo en este caso tengo el rostro más bien cuadrado. Si nos fijamos en estos dos... Los dos puntos más bien como... Diría como los extremos. Bueno. No sé muy bien cómo decirlo. Pero bueno. Serían estos dos puntos de aquí. Y estos de aquí. Forman más o menos... Lo que viene siendo un cuadrado. Entonces. Las correcciones que voy a hacer. Van a ser. Tanto aquí. En el pómulo. Como luego un poquito aquí en esta parte. Y en esta de aquí. Y voy a utilizar esta brocha. Es como la Ita de Nars. Bueno. Es como. Es una imitación. Esta es de Bait. Hace tiempo por las redes sociales puse el link y demás. Por si a la idea estaba interesada. O interesado. Y bueno. Me parece bastante cómoda la verdad. Y voy a hacerlo con polvo. En este caso yo utilizo estos polvos de Débora. Estos polvos bronceadores. Es un tono bronce pero muy clarito. Son mates. Así que nada. Y se difumina muy bien. Tomo producto. Lo cojo así. Y. Hago así. Para marcar un poco el hueso. Y saber dónde. Dónde empezar a marcar. Y. De la oreja. Hacia ahí. Tampoco lo traigo muy para acá. Y voy difuminando. Hacia arriba. Vale. Este sí hay que trabajarlo un poquito más. a difuminarlo bien espero que se vaya notando no sé si veis la diferencia entre un lado y el otro y lo mismo en el otro lado y el otro lado yo siempre suelo subirlo un poquito por aquí así como en triángulo como luego pondremos el colorete y ahora voy a pasar marcar aquí un poquito y aquí abajo también y ahora voy a pasar y ya tendríamos listo el rostro así es como yo me aplico últimamente la base de maquillaje con esta brochita aunque también puedo bueno, tengo otro tipo de broche y demás pero últimamente me ha dado por esta y la verdad es que lo hago muy rápido porque ya habéis visto que lo que hago es como puntear todo el rostro y así queda casi toda la base aplicada no aplico mucha cantidad porque voy dando toquecitos y luego simplemente lo que hago es pulir un poco el resultado con la broche llegar a las zonas un poco más más difíciles como el nacimiento del cabello y demás y terminar de pulir la base luego el corrector también como veis son texturas que se funden muy bien se funden muy bien con la piel se trabajan bastante rápido y el contorneado eso ya dependerá de la forma de vuestro rostro o como debáis realizar esas correcciones y bueno, esto ha sido todo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!